El tiempo está igual que ayer, tormentas en el Pirineo catalán, todo es poco para lo que sucede y luego calor en toda España, todavía más calor que ayer, ya estamos en día de junio, estamos a 40 de mayo, por lo tanto, en Teruel no, pero en otros sitios se pueden quitar el ensayo y lo que quieran. Bueno, en Madrid nos vamos a 34-35 grados en la capital, en Córdoba ya están en 39, 3 grados más por la humedad, sensación térmica, 42. Mi pueblo hoy 40. Oye, ¿ves? Bueno, y la mínima en Vitoria, 8 grados. Bueno, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarlos algo en lo que no voy a insistir, pero vale la pena, lean la columna de Leire Iglesias Hoy en el Mundo, sobre el informe que va a tener el Consejo de Europa para acabar con la sentencia española. ¿Por qué? Hombre, porque lo hace un sicario de Putin, un letón, un letón de Putin, de un partido pro-soviético, no pro-ruso, pro-soviético de Putin, que llega a España y le pone al Congreso un monovolumen de estos de narcos, que es lo que les gusta, como los de roures y tal, 4.000 euros para que vaya a la cárcel de Yedoners a informarse de lo que realmente pasó. Y el gordo de John Keras le informa. Y, por supuesto, no se entera absolutamente de nada, dice que los mozos estaban intervenidos por el gobierno, o sea, que Trapero era empleado de España. Bueno, todo mal, pero es igual, él hacía un informe turco-europeo, pero si Turquía no estaba en Europa, ustedes como si nada, tampoco Europa está en Europa. Es más, a este paso, España va a quedar expulsada de Europa. Porque con el informe de este psicópata, resulta que las instituciones españolas, el Parlamento, el sistema judicial, el régimen constitucional, la monarquía parlamentaria, no son dignas de Europa. Tienen presos políticos, gente a la que maltrata, les impide actuar libremente, y por tanto debe ser expulsado de Europa. Yo optaría por irnos. Es decir, como el putinejo este presenta este informe, pues nos vamos. El problema es que no lo presenta el putinejo, lo presenta el putinejo de Sánchez. Porque, ¿qué quiere el gobierno? Exactamente eso. Que en Europa le echen atrás la sentencia del Supremo. Pero claro, lo que liquida Europa no es la sentencia del Supremo, es el régimen constitucional español. Y claro, no va a protestar el gobierno de España porque es el primer golpista. Por eso insisto siempre en que es Sánchez el que está en la cabeza del golpe de Estado, y lo vamos a ver en Europa. Es Sánchez el que saca a España de hecho de Europa. Vamos a estar ahí de realquilados, no se sabe por qué. Porque según dice el letón putinejo, se llama Chilesen o no sé cómo sea, es que mi letón está... Silevich. Silevich, bueno, putinejo. El putinejo, si quiere, putevich. Pues el putevich dice que esto no es una democracia. Y si lo dice putevich, pues cómo vamos a discutir a putevich. Sobre todo si obedece a Sánchez. Y ahí tenemos a Lajevich haciendo exactamente lo mismo. La Chivicheva. Y Carmen Calvocheva, pues está en lo mismo. Es decir, cuando el régimen está en manos de los golpistas, cuando el gobierno de España es el primer golpista, ¿qué va a pasar en Europa? Pues un desastre. En fin, la situación se está poniendo tan, tan, tan mal que cuesta hacernos cargo de lo mal que se está poniendo. Sobre todo por esta costumbre que hemos cogido en España. Eso que dice, la libertad que tanto costó mentira. La libertad no costó nada. Antifranquistas éramos cuatro gatos y la mitad eran... De los cuatro, dos eran policías. Es mentira. Es mentira. La libertad llegó gratis por el pacto de los franquistas y los comunistas. Y Sánchez se acabó. Aquí no ha costado nada. Para lo que puede costar, no ha costado nada. Han luchado más por la libertad los antinacionalistas vascos o catalanes que todo lo que hizo la oposición en 40 años. Eso sí que llevan 40 años sufriendo una dictadura atroz. Y encima, sin que nadie los quiera mirar. Pero la verdad es que en España nos hemos acostumbrado que todo es gratis. Todo viene de fábrica, tenemos derecho a todo, a quejarnos siempre. ¿Siempre de qué? De todo. Ahora nos quejamos de estar llenos, de estar vacíos, de estar gordos, de estar delgados, de ser ricos, de ser pobres. La cuestión es quejarse. Quejarse y una subvención. Yoli Tenacillas, también conocida como Yolanda Díaz, ha inventado una cosa fantástica. Y es que quiere crear los funcionarios del andamio. O sea, el contrato de obra. De obra, que se llama de obra porque se creó para una obra. O sea, cuando haces una obra, pues la obra la empiezas y la terminas. Se acabó la obra, se acabó el contrato, ¿no? Parece lógico. No, están los comunistas en el poder. Tiene que ser fijo. Entonces, o sea, que ese señor que se suba al andamio para hacer una casa de tres pisos, tiene que cobrar eternamente de esa... Bueno, pues no hará la obra. La empresa no contratará a nadie y dirá, no, no, no. ¿Esto qué significa? ¿Que se dejarán de hacer obras? No. Se harán en dinero negro, con precariedad total. Morirá más gente que se caerá del andamio, etc. Pero esto es lo que tenemos. Tenemos un gobierno criminal con una población idiotizada. En total, claro, porque los medios audiovisuales todo el día le sirven la misma bazofia ideológica. El gobierno ya no descarta la foto de Pedro Sánchez y de Oriol Junquera sentados alrededor de la misma mesa. Esa imagen podría captarse en el mes de septiembre. Los indultos llegarán antes, el próximo día 22, o quizá el martes próximo, día 15, dos días después, de la concentración contra los indultos convocada en Colón. Mientras tanto, el Consejo de Europa prepara un nuevo golpe a la democracia española. El letón Boris Sivelex, socialista turco-español, que aborda el golpe del 2017 con el siguiente enunciado. ¿Deben los políticos ser procesados por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato? Este informe no ha sido cuestionado por el PSOE en la reciente reunión del Consejo y su votación tendrá lugar el próximo 21 de junio. Durante su visita a España, en enero de 2020, el letón visitó a los golpistas en Lledoners, siendo trasladado y cubriendo todos sus gastos el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez pide comprensión y magnanimidad a los españoles. Entiendo, comprendo que pueda haber compatriotas, ciudadanos en Cataluña y en el conjunto del país que sientan reparos respecto a la posibilidad de dar indultos a los presos catalanes. Pero les pido que tengan confianza, porque tenemos que hacer una apuesta por la convivencia. Tenemos que hacer una apuesta por la reparación de esos errores que se cometieron en el año 2017. La sociedad española tiene que transitar de un mal pasado a un futuro mejor. Y eso implica también magnanimidad. Vamos a ver, sicario, abyecto, enemigo de ti mismo. Tú que dijiste que esto era rebelión sin ninguna duda contra el orden constitucional. Tú, sicario de la trola, artífice del mayor embuste de la historia de España, y es que tú eres persona, tú eres una verdadera, en fin, una mutación biológica de lo malo a lo peor. Tú no eres una bacteria, tú eres un virus, tú eres un falsario. Tú dijiste que tenían que cumplir todas las penas y que traerías, si eras presidente, traerías de Baterló a Cocomocho a que cumpliera aquí sus penas de cárcel. Tú te respaldaste el 155, eso sí, que no tocaran TV3, porque te lo dijo la aceituna rellena IZ. Tú bailabas con IZ, que daba volteretas, no se ha notado, porque al ser redondo no se ha notado, pero delante de una bandera española de 14 metros. Y tú ahora eres un sicario de este, como eres un sicario del partido de la ETA, como eres un sicario del PNV, pero sicario, sicario, porque tú cobras un sueldo por matar a España. O sea, España ha tenido gobiernos malos, buenos, regulares, la mayoría, y algunos muy malos. Con diferencia, este es el peor gobierno de la historia de España, pero no los 80 años que decía Abascal y todo, decía, ¡oh, oh, el franquismo! Vamos a ver, el ministro más tonto de la historia del franquismo, al que eligieron por error, porque se llamaba igual que otro, se confundieron de rector y nombraron en Julio Rodríguez que no era. Y entonces cambió el calendario de la universidad, dije, hombre, ¿por qué ha de empezar las clases en octubre cuando el año empieza en enero? Y puso que empezaban en enero. Y Franco, que ya estaba viejo, pues no se daba cuenta. Hasta que le dijeron, excelencia, este hombre no está bien. ¿Qué ha hecho? Y entonces, pues se ha puesto el curso en enero. Está loco. Es que es otro, es que era otro Julio Rodríguez. Nadie me informa de nada. Bueno, pues así, eso sucedió. Y ya por fin lo echan de ministro y vuelve el calendario después del verano, que es el fin. Y entonces, en ABC, siempre al rescate de cerebros perdidos, le dejan publicar un par de poesías. Porque el abate tenía un estro lírico, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que sobre genocidas son poetas, sobre todo ella que ha perpetrado no menos de media docena de libros atroces. Y va, y en el hueco grabado entonces de ABC, publica un poema que dice, el primer verso, yo también puedo escribir los versos más tristes esta noche. Que es como decir, yo también, yo estaba cuando en un lugar de la mancha de cuyo nombre no puedo acordarme, ahora que recuerdo, en un lugar de la mancha de cuyo nombre, y este era ministro de Educación, sí, por error, se confundieron. Era Julio, era Rodríguez, pero era otro. Pero ese es el caso único que yo conozco, de un ministro que entró por error, y efectivamente, pues bienvenido Mr. Chance, estaba para allá. Pero lo de este traidor, lo de este felón, ni Fernando VII, porque Fernando VII creía en su legitimidad. Este no, este no cree en nada. Este barbián, este sujeto, este jayán, este chulo playa, este tío, con tal de estar dos años en el poder, vende España, pero la vende en Europa. O sea, lo del informe del letón putinejo este, que está amparado por el PSOE, que ha sido promovido, protegido por el PSOE, es para que Europa, ahora, acepte lo que es la doctrina del PSOE, que es la de la izquierda, que es la golpista, porque más repiten punto por punto, las frases, pero frases hechas. Carmen Calvo dice lo mismo que la tía de la CUP, que no se duchaba. La del desodorante ausente. O sea, están haciendo el mismo discurso que la extrema izquierda separatista catalana. Igual que en política exterior, están haciendo el discurso comunista de Rejonejo, Iglesiejas y demás patulea. Toda Iberoamérica está en un proceso tremendo, sin acabar de concluir los votos, el hombre de sendero luminoso, que va a ganar por la estupidez patológica, y ahí vayan a la prensa. Es que Perú se ve obligada a elegir entre la peste y el cólera. No, es que en Perú todavía hay idiotas que no entienden lo que es el comunismo. De las dictaduras de derecha se sale, de las comunistas no. Es sendero luminoso. 70.000 muertos. Cuando se rebeló contra la democracia peruana, el mismo año en que empieza, se recupera la democracia peruana, después de una dictadura pro-soviética, entonces empieza a matar a Abismael Guzmán. 70.000. Y han vuelto. Y han vuelto porque hay gente que dice, no, yo ni una cosa ni la otra. O sea, a mí, no. No, no, no. Pues vais a pasar, sí, sí, sí. Por supuesto, sin contar los votos. Imagínense el respeto que tiene un maoísta por el sufragio universal. Perú está cerca de sumarse a una extensa lista de países latinoamericanos en manos del comunismo. Con el escrutinio por concluir aún, Pedro Castillo se ha proclamado ya presidente. Esta madrugada, su rival Keiko Fujimori ha pedido la anulación de hasta 200.000 votos. A esta hora, la diferencia entre ambos es de un margen tan estrecho de 80.000 sufragios. Entre tanto, el Tesoro de Estados Unidos ha ejecutado nuevas sanciones económicas contra el régimen nicaragüense de Daniel Ortega tras la detención de hasta cuatro candidatos presidenciales. Todos imitan el modelo cubano protagonista en los últimos días a raíz de la liberación de uno de los miembros del movimiento San Isidro. Se trata de Luis Manuel Otero Alcántara, un mes arrestado en el hospital contra su voluntad. Así relata es la mañana de Federico Sucalvario. Fue un secuestro, literalmente. Entraron a mi casa, rompieron la puerta de entrada sin ningún tipo de voto ni nada. Ningún motivo lo alegaron. Me sacaron con violencia, por supuesto, porque si tú para tú sacarme y he esposado. Yo en ese momento estaba listo, estaba listo para morir. El régimen cubano te deja sin opciones legales, sin opciones humanas posibles. Quieren limitarte, inclusive, tu derecho a preocupación por un amigo. Bueno, es el comunismo. Siempre ha sido así. Siempre. Desde 1917 siempre fue así. No hay nada que haga ahora Daniel Ortega que vaya a hacer el siniestro Pedro Castillo al que llama el país el panfleto infecto que paga el IBEX llama maestro izquierdista. No. La mano política de la escoria de Sendero Luminoso que era el grupo de abogados y profesores que cuando meten a los terroristas en la cárcel y Abidmael Guzmán lo desmoviliza siguen unidos se meten en el partido de un tío condenado por corrupción repetidas veces y lo hacen suyo y ponen a este monigote que es un manalfabeto no sabe hablar no ha ido a los debates porque no sabe hablar mejor para ellos y es Sendero Luminoso lo que vuelve pero esta vez ya no es maoísta esta vez ya es Putin, China como es lo mismo ahora ya no discuten China y Rusia ya lo de lo de mao con Brezhnev eso ya no existe son tan comunistas unos como los otros y lo mismo en Cuba y lo mismo en Venezuela y luego llega momentos fantásticos como por ejemplo el de Argentina sabemos que Sánchez es tonto hasta el mortal y después todo el día en sus obras completas la tesis completa que completas le hicieron otros pues en su bibliografía lo recordaba antes Santi González pone entre los autores que cita Boyer Pettersen bueno Boyer es que era una cita francesa de Boag o sea ver no sé Gregorio Marañón pues pone autores José López ver Gregorio como si ver gusano en francés pues fuera fuera un nombre entonces claro delante de Sánchez se puede decir cualquier cosa ahora desde que la payasa Filomena se hizo la dueña de la televisión argentina y el mismo día en que daban 60 muertos por el virus declaró el día de las infancias para niñas niños y niñas e hizo cantar a dos funcionarios el representante de Sanidad el tonto Simón de allí y luego un nada menos que el número dos del Ministerio de Sanidad crece el pasto sube el árbol bueno o sea la payasa Filomena pero así vestida de payasa unas trenzas así todo podía pasar en Argentina ahora si Brasil no va a la guerra será porque ya ya no les molesta cuando les insultan los argentinos porque la que hizo ayer Alberto Fernández delante del zangolotino español fue verdaderamente apoteósica mexicanos salieron de los indios los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos y eran barcos que venían de allí de Europa y así construimos nuestra sociedad o sea México la creó España Nueva España se llamó Tres Hilos decía Octavio Paz más ilustre digamos de los mexicanos del siglo XX que México tenía un problema que es que no reconocía a su padre que era Hernán Cortés cuando la costumbre es que haya padres en México que no reconozcan a sus hijos era el país el que no reconocía a su padre y de esa enfermedad viene el indigenismo y otras historias ese problema del mestizaje no lo tenían los protestantes con los indios no se mezclaban los mataban los españoles no los españoles crean México los españoles crean Argentina y los portugueses que son europeos Portugal está en Europa a lo mejor el Fernández Este que se vendrá de Sicilia o siendo Fernández vendrá de Galicia o de Asturias no lo sabe siempre se dijo que un argentino es un italiano que habla español se viste como un inglés y se cree que es francés de ahí que los odien tanto pues a fatuidad pero como que vienen de la selva los brasileños los brasileños vienen de Europa de Portugal que una potencia como España las instituciones buenas de Brasil la pone Portugal pero si la gran corrupción viene con la independencia la gran corrupción que es la tragedia de Iberoamérica viene con la independencia dice un mal español no el mal español no España ha seguido siendo España el español viene por la independencia por unas élites criollas que eran pues como los del PSOE ahora nos toca a nosotros a robar y a matar son ellos los que matan indígenas los indígenas estaban protegidos por eso en las guerras civiles de independencia los indígenas están siempre con los españoles los negros y los mestizos y los indios están con los españoles no con los criollos están con la corona pero eso es la historia tampoco se estudiará que vienen de la selva aunque no dije que bajan de la rama lo dice así es tenecio bueno y por último ayer comentábamos porque ya está publicado esto es así por supuesto en los medios españoles la mayoría no lo busquen porque como estaban en la cruzada contra Trump pues varía todo incluyendo mentir como bellacos acerca del virus durante año y medio las grandes compañías de las redes sociales empezando por Facebook y Twitter han prohibido censurado y borrado todos aquellos que ponían en duda la tesis de que el virus venía del murciélago porque era lo que decían los comunistas chinos desde el principio por informes de inteligencia norteamericanos y por la información de Hong Kong y de Taiwán se dijo que no es verdad que lo más probable es que en Wuhan que está el laboratorio biológico más grande de China y probablemente de Asia se hubiera escapado un virus de laboratorio porque era distinto y ha sido distinto mucho peor que los SARS anteriores que han sido tres bueno prohibido totalmente el Simón de allí con cargo más serio porque es nada menos que el jefe de la unidad nacional de contra las alergias y contra las enfermedades infecciosas que se llama Fauci bueno Fauci como Fauces Fauci bueno Fauci ha estado diciendo que Trump mentía que los que decían que podía venir del laboratorio mentían y él supo desde comienzos de enero a tiempo de haber frenado la pandemia un mes antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia al COVID él tenía la información y la ocultó y la siguió ocultando y siguió ocultando y con un tío Daszek que debería ser juzgado por crímenes contra la humanidad fueron recientemente un año después en misión a China y dijeron que los chinos no estaban mintiendo y un respeto para los chinos y además otro tipo asqueroso se llama Casterson este promovió una serie de escritos en The Lancet en Nature en Science el de Lancet fue el primero 27 grandes virólogos dicen que de ninguna manera se puede tolerar que se dude de que este es un virus zoonótico que viene del animal al humano hace un mes Nicholas Wade que es un experto era experto en el New York Times dijo no hay una sola prueba después de año y medio ni una sola prueba de que pasara de animal a humano esto es de laboratorio y solo puede ser de laboratorio porque hay una secuencia del genoma que tiene que ser una réplica de laboratorio que lo era lo era desde el principio pero había que echar a Trump y entonces en uno de los medios que más se ha distinguido el de Bezos que después de Bill Gates debe ser el hombre más execrable del universo a pesar de Amazon el dueño de Washington Post publicó hace tres días miles de correos demostrando que Fauci sabía desde comienzos de enero la naturaleza del virus y mintió que Darcec sabía desde el principio la naturaleza del virus y mintieron que mintieron a favor de las tesis de la China comunista y la gente se preguntaba y como ahora el Washington Post destapa al que ha sido subprotegido pues ya había un periódico asqueroso contra Trump inventando esas llamadas a Georgia amenazantes que los ha visto que estaban recortadas y sacadas de contexto pero en fin todo valía contra Trump hasta robar las elecciones valía todo y era era una cosa de psicópatas conspiranoicos y negacionistas o sea ahora ya no te dicen fascista te dicen negacionista y conspiranoico bueno era ha sido una conspiración una gigantesca conspiración que ha mantenido durante año y medio las grandes redes sociales sus gestores y nos preguntamos ¿por qué ahora el Washington Post revela unas pruebas ya están los republicanos diciendo que tiene que ir a la cárcel y que sea un estado que tenga pena de muerte? porque hay entre 30 y 40 millones de personas han muerto del virus se podía haber evitado la mayor parte de las muertes en España 140.000 bueno pues lo mismo que hay un sobre todo un correo clave que es cuando le dicen a Fauci en febrero le dicen no vuelva usted a escribir correos que legalmente está tomando unas responsabilidades que pueden ser muy graves en el futuro porque está mintiendo está poniendo en riesgo la vida de la gente no vuelva a poner correos pero debería haber correos de Biden porque todo esto fue para apoyar la campaña del partido demócrata y ayer Biden después de que su amigo Bezos del Washington Post publica la prueba evidente miles de correos que demuestran la conspiración para ayudar a los chinos e ir contra la administración norteamericana y contra las vidas de millones de personas en América y en todo el mundo ayer Biden se desdice aquí hay un correo de Biden o 10 o 100 porque la la tesis ayer es que Pekín que ahora Biden como es momia ahora está haciendo lo que decía Trump pero de verdad además asesino a Putin genocida a Xi Jinping rearma el ejército en el Pacífico etcétera bueno pues esto es el Pekín iba a entregar a Fauci para decir que los americanos los habían engañado o lo que sea y entonces antes de que lo entreguen pues Bezos que es un chico del partido demócrata rojos millonarios pues es el que lo delata antes de que lo delate Pekín no no sabemos exactamente qué pero ayer Biden se echó atrás después de haber publicado el Washington Post miles de correos que demuestran que efectivamente Fauci es un criminal contra la humanidad como todos los que lo protegen Joe Biden ha manifestado su respaldo al doctor Fauci a pesar de los emails que acreditan su conocimiento sobre el origen de la COVID-19 en un laboratorio de Wuhan la pasada semana el día 5 de junio el presidente norteamericano apoyó públicamente a Fauci de hecho un día antes su secretaria de prensa negó en rueda de prensa que Biden fuese a destituir a Fauci y ensalzó su labor durante la pandemia los republicanos afirman que el doctor debe rendir cuentas en los tribunales este se defiende alegando que los correos están sacados de contexto Biden apoya por ahora a Fauci pero al mismo tiempo y aprovechando su estancia en Europa el presidente de Estados Unidos va a compartir el próximo martes con la Unión Europea una declaración institucional poniendo de manifiesto sus dudas sobre el origen natural del COVID-19 este es el momento en el que la secretaria de prensa de la Casa Blanca es aquí rechaza el despido de Fauci dice no adelante por supuesto mañana sí es decir criminales criminales contra la humanidad es necesario hacer un proceso contra estos criminales contra la humanidad que dejaron que China disgregara dispersara expandiera el virus si a principio de enero se dice que es un virus salido del laboratorio del Partido Comunista Chino laboratorio militar por supuesto no salen los centenares de miles de chinos que salieron a celebrar el año nuevo por todo el mundo no vienen aquí al polígono Cobo Calleja no salen los primeros engañados fueron los chinos naturalmente un régimen comunista Taiwán lo denunció Hong Kong lo denunció yo cuento aquí en el libro de la vuelta del comunismo todos los que mataron los propios chinos comunistas mataron a los chinos decentes que siendo médicos en Buán y estando enfermos denunciaron que era lo que pasaba muchos han desaparecido y en fin una pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno vamos a tener que llevar al Parlamento Europeo por lo menos al Consejo de Europa ahora nos informará el que fue eurodiputado el gran Luis Herrero el efecto que tenga el informe del putinejo letón pero vamos a tener que llevar una churea unos cuantos vamos a mandarlos para allí es el purificador de aire más potente y como es un espacio amplio y esto funciona hasta 150 metros cuadrados en espacios cerrados mandamos una decena para allí y algún despacho que también hará falta si ojo que no lo revenda algún letón putinejo que esos son capaces de revenderlo en su despacho estaba pensando mandárselo para allí va a eliminar el 99,97% de las partículas nocivas y lo podemos financiar además sin intereses por menos de lo que nos cuesta un café al día viene avalado por el Grupo Planeta y conseguirlo es muy sencillo o entran ustedes en yoquiero1.com o marcan el teléfono 91 080 6368 91 080 6368 bueno Rubén después del éxito que tuvo ayer el contestador en que nuestros amigos de Salamanca desmudaron por completo de argumentos al gran mañueco hay que recordar que hoy también se puede participar que este domingo hay que estar ahí por lo menos que no se diga que no se diga que no hicimos lo que teníamos que hacer sí y ahí están invitados a participar todos igual tenemos un oyente letón que nos puede informar un poco más sobre este partido socialista prorruso de este diputado se llama Harmony que yo creí que era una canción de la novia de Dani Daniel como este mundo es un conflicto y tal pero como se va a llamar un partido Harmonia siendo un partido de Putin pues que te quiere matar se podría llamar Polonia que sería lo más adecuado el partido Polonio o sea o veneno directamente en fin tenemos muchos oyentes en Argentina que pueden decir que bueno que viniste a Pedro Sánchez perdona perdona también tenemos oyentes brasileños que yo hice lo del comunismo un programa para Brasil que tienen que estar como que vienen de la selva los brasileños pero como que vienen de la selva o sea es que es una ofensa realmente pues están todos invitados a participar es muy sencillo manda una nota de audio al 648-9192-60 repetimos 648-9192-60 y a participar vamos a la tertulia es la mañana de Federico es radio libertad digital televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente Música 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 Música